En este video les quiero mostrar como agilizar nuestra computadora vamos a quitar todos los archivos innecesarios, borramos carpetas cosas que no necesitemos enseguida nos vamos a el equipo o lo que es mi pc en algunas computadoras le damos clic derecho en propiedades vamos a hacer aquí tres cosas una aquí en general liberamos el espacio estamos buscando los archivos que pueden eliminar la computadora seleccionamos aquí todos le damos en aceptar eliminar archivos después nos vamos a herramientas desfragmentar ahora lo seleccionamos y desfragmentamos el disco esto va a tardar un momento depende si nunca lo han desfragmentado y tienen buen tiempo con la computadora pues les va a tardar este cosa de hasta media hora un poquito mas lo dejamos que termine todo esto lo voy a detener porque tarda para presentarles otras cosas enseguida compramos el error de esa unidad seleccionamos los dos le damos en iniciar esto no lo va a hacer momentáneamente lo va a hacer cuando reiniciemos la computadora el reinicio va a tardar es mucho lo que tarda este pero va a quedar muy bien la cerramos todo nos quedan dos pasos más le damos tanto por ciento tanto por ciento enter y todo lo que tengamos aquí lo eliminamos lo eliminamos eliminamos lo que tenga que eliminar lo que pueda eliminar lo que no se queda volvemos a cerrar volvemos a abrir aquí le damos msconfig msconfig en arranque generalmente desaparecen treinta segundos lo vamos a dejar en tres segundos aplicar aceptar ahí mismo msconfig le damos en inicio de windows inicio de windows inicio de windows le vamos a eliminar lo que no queremos que arranque al inicio por ejemplo lightunes apple push skype sugar drug box no necesito que arranque desde que inicia la computadora y esto me lo hace mucho más rápido entonces eliminamos lo que no queremos que arranque le damos a aplicar aceptar y con esto la computadora va a ser mucho más mucho más ágil bueno espero que les sirva el video y mucha suerte